Definitivamente este es uno de mis lugares favoritos aquí en Morelia, el callejón del romance. Les voy a decir por qué. Porque la historia cuenta que cuando el hombre tenía buenas intenciones con una mujer, se le proponía regalándole un clavel rojo. Si ella aceptaba el romance, ella le correspondía con un clavel blanco. Y es aquí donde se formalizaba sus serias intenciones. Y si hablamos de romance, no podemos dejar de mencionar la música. Y para mencionar la música, un lugar famoso por la creación de sus guitarras es el pueblito de Paracho. Así es que vamos a conocerlo. Paracho. Se localiza a 38 kilómetros de Uruapan. Es el centro de la meseta Purépecha. Cuenta con una altura sobre el nivel del mar de 2.200 metros. El clima es templado, frío con lluvias la mayor parte del año. El clima es el centro de Uruapan. 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 Es el Si fue ni a Teti, si no me iba a llevar a Teti, no la avises por ahí. ¿Qué pasa? Paracho se identifica por artesanías como guitarras, violines, violas, violonchelos, contrabajos y mandolinas. Aquí nacimos y aquí hemos trabajado toda la vida y nos dedicamos a la construcción de guitarras ya por herencia. Mi papá hacía guitarras, mi abuelo, mi bisabuelo y toda la vida nos hemos dedicado a esto. Se dice que la familia Mezco fueron los primeros constructores de guitarras aquí en Paracho y la guitarra ha ido evolucionando de ese tiempo a la fecha. Anteriormente la guitarra que se hacía era de pura madera de la región de por aquí y era otro tipo de guitarra diferente a la guitarra sexta que se hace ahora. Eran unas guitarras que se llamaba cirincho, guitarra de golpe, túa y guitarra séptima. Y sus cuerdas eran a base de tripas de animales del cerro, animalitos del cerro, así como de conejos, de zorrillos, de gato también. Les daban el calibre dependiendo el gruesor de la cuerda, así le iban dando. Les mando un saludo a todos mis paisanos que están por allá en el extranjero, ya en Estados Unidos, de que no se olviden de su paracho, que regresen pues, que no se vayan a quedar por allá. También fabrican artesanías de madera como muebles, juguetes y máscaras. ¡Suscríbete al canal! Y entre su gastronomía se encuentra la tole de grano, corundas, churipo, pan de huevo y toqueras de maíz azul. Así es que los invitamos a conocer Paracho. 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 Gracias.